Bien chicos, continuamos con los ejercicios Entramos en el ejercicio número 2 Y vamos a ver que nos dice el enunciado En el gráfico hay el valor de VH Entonces, ¿dónde está VH? Está en esta parte y vamos a poner el X Como dato nos da que este ángulo de esta parte Es 45 grados Nos dan otro dato también Que esta longitud vale 6 raíz de 2 Bien, ahora como ustedes ven aquí hay una bisectriz Entonces lo más común es buscar el teorema de la bisectriz Y vamos a trazar una perpendicular o una altura desde V Ya está, le bajamos entonces la perpendicular Y acá es 90 grados 90 grados Entonces chicos, como aquí es 90 grados Acá es 45 Acá arriba será 45 también Entonces chicos, 45 grados Bien, acá está 6 raíz de 2 Entonces los catetos valdrán 6 por aquí Y 6 por aquí, ¿no? Bien chicos, por la propiedad de la bisectriz Estos dos lados son iguales Y estos de aquí también Cerruchito Y cerruchito, ¿no? Y cerruchito Bien, ahora entonces ¿X cuánto vale? Claramente el valor de X vale 6 Y esa sería tu respuesta ¿No? Bien chicos, continuamos con los ejercicios Vamos con el ejercicio número 3 Y vamos a ver qué nos dice el enunciado En un triángulo ABC La mediatriz de BC Interseca a AC En Q Tal que AB es igual al doble Que QC Y la medida del ángulo ACB Es igual a 45 grados Allí en la medida del ángulo BAC Entonces chicos Vamos a trazar La mediatriz, ¿no? La mediatriz de BC Interseca en AC Entonces Vamos a trazar la mediatriz por aquí No está Entonces Esa sería la recta mediatriz No, vamos a ponerle L1 Ya Interseca dice en el punto Q Bien Tal que AB es igual a 2 veces Q QC Si QC vale A Entonces AB vale 2A Porque es el doble 2A Bien chicos Ahí está Ahora Algo más que debemos saber de la mediatriz Es que Va a cortar en esta parte En 90 grados Y el segmento BC Va a ser partido en 2 ¿No? Vamos a poner L por aquí Y L por aquí La misma longitud ¿No? Bien Un dato más que nos da Es que ACB vale 45 grados Entonces ACB vale 45 grados Entonces coloco por aquí 45 grados Bien Como vale 45 grados Entonces Aquí también valdrá 45 grados ¿Ya? ¿No? Entonces Vamos a hacer algo Vamos a hacer un trazo Yo le bajo aquí ¿No? Son chicos ¿No? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? L, L, L Y acá Están formando un Triángulo isóceles Claramente ¿No? Así que vale 45 Entonces en esta parte También valdrá 45 ¿No? 45 grados Bien chicos Lo que nos pide Ya en el ejercicio Es BAC BAC Que sería este ángulo Que está por acá Que vale 20 ¿No? Ahora vamos a ver Como es un triángulo isóceles Por aquí Esto vale A Entonces Esta alturita También valdría A ¿No? Como es una alturita Formará acá Un ángulo de 90 grados ¿Ya? 90 grados Y este triángulo Que está aquí Es notable ¿No? A la hipotenusa Se le pone 2A A AX Se le pone A Y al otro cateto ¿No? Será el valor de A raíz de 3 ¿No? Por Pitágoras Entonces Por triángulos notables El valor de X Valdría En este caso Valdría 30 grados ¿No? 30 grados Bien Y esta sería tu Respuesta Bien chicos Continuamos con los ejercicios Con el número 4 ¿Ya? Vamos a leer el enunciado Dice lo siguiente Según el gráfico Hay el valor de X Si AM Es igual a MC Igual a BN Y MN Es igual a NC Entonces chicos Teniendo esos datos Vamos a ver A ver como lo resolvemos ¿Ya? Por dato nos dice Que AM Es igual a MC Entonces Hacer una cierta Por aquí Es igual a MC Entonces Claramente M es punto medio ¿No? Aquí está 90 grados ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente Chicos Ya vamos a colocar A ver La otra cierta Que es BN Por aquí Otra cierta Muy bien Hasta ahí Los datos Vamos a trazar Entonces Este segmento Ya Ese segmento Que claramente Sería una mediana ¿No? Porque Este Parte En dos segmentos Iguales A todo este segmento Entonces chicos Hay una propiedad ¿No? Si se traza Una mediana Desde el ángulo De 90 grados En un triángulo Rectángulo Bueno Si se traza Entonces Eso quiere decir Que esta mediana Mide La misma longitud Que estas dos partes ¿No? Entonces también Valdrá Cierrita Bien chicos Hasta ahí ¿Ve? Ahora ¿Qué más? Vamos a Vamos a poner Algunos A ver aquí Bien Estos lados También serían Iguales ¿No? Vamos a poner Estos datos También A ver Según los datos Que nos da Mn Es igual a Nc Entonces Mn Es igual a Nc Entonces Aquí vale x Aquí también Será x X más x Será 2x Ahora 2x Como estos dos lados Son iguales Los ángulos También serán iguales Entonces aquí vale 2x Bien Ahora Miren el triángulo grande BMC Aquí vale x Entonces Aquí en este ángulo También será x Bien chicos Ahora Tenemos que hallar El valor de x Según el ejercicio Entonces Ya está fácil ahí Si nosotros Nos concentramos En este triángulo Entonces en este triángulo Ya Los ángulos interiores De un triángulo Miden Miden cuánto 180 ¿No? Entonces x Más 2x Más 2x Es 180 ¿No? Y todos Todas esas x Serían 5x Es igual a 180 Grados Por lo tanto x 180 Entre 5 Me daría 36 Grados ¿No? Y eso sería La respuesta De este ejercicio Bien chicos Continuamos con el ejercicio Número 5 Que dice A ver Vamos a leer El enunciado De acuerdo al gráfico Hay el valor de x Si cd Es igual al doble De bc Entonces vamos a ver Primero le colocamos Un valor A bc Vamos a poner Que vale a ¿No? Y a b Dice es el doble ¿No? Y cd Perdón ¿No? Cd ¿Dónde está cd? Está aquí Entonces si este vale a Este sería el doble Que es 2a Por dato ¿No? Bien Ahora Vamos a ir al valor de x ¿No? Acá están viendo Una bisectriz Entonces vamos a trazar ¿No? Vamos a buscar La El teorema De la bisectriz Y vamos a trazar Una altura ¿No? ¿Ya? Para buscar El teorema De la bisectriz Bien chicos A ver Y trazamos La altura Entonces Y aquí Formaría 90 grados ¿No? Entonces chicos Una de estas que tenemos A ver La altura ¿No? Y el teorema De la bisectriz ¿No? Aquí hay una bisectriz Estos dos datos Son iguales ¿No? Aquí lo vamos a poner A ver una letra A veces de E Listo A Y acá también va a ser A ¿No? Para apropiar la bisectriz Ahora Acá está Dos A Y A Entonces chicos Este es el doble Ahora En este En este segmento De Sería A raíz de 3 Entonces Es un triángulo Notable Conocido Ya Claramente El valor de X Sería 30 grados ¿No? Muy bien X es igual a 30 grados Muy bien Esa sería la Respuesta Va a ir IPC ính Se La La